Que sean indiciados, que sean solamente acusados, sino de que las pruebas no llegan y se dicen que están desaparecidas. Y eso lo podemos contratar con el sistema CIAF, en el cual hoy nos dicen que desaparecieron dos documentos, en el cual claramente podríamos decir que el MP indujo a que las declaraciones fueran falseadas, fueran inducidas, para que el proceso, para que los acusados fueran encarcelados y no tuvieran oportunidad de un proceso en medidas cautelares, en libertad. Las cifras que se dan a diario en la televisión, diciendo que están trabajando en defensa de la mujer, de este mitin, concentración, de este movimiento por la liberación de Julio y Fernando, Fernando es estudiante de la OACM, y pues son víctimas de fabricación de delitos, presunto acoso a una menor, donde no existen pruebas, donde no existe grabación, las versiones de los padres de familia se contradicen, incluso los que acusan tienen carpetas similares. Entonces es un presunto grupo criminal organizado para la fabricación de delitos. Y bueno, aquí el hermano de Fernando está en lucha, en este mitin, está dispuesto a seguirse organizando hasta que se libere a su hermano. Como nos lanza la propia Fiscalía. Es por eso que venimos exigiendo justicia. Agradecemos que apoyen con difusión los colectivos organizados, organizaciones sociales en lucha. Que nos apoyen a difundir y mantenerse al tanto para próximas actividades al respecto, que podamos apoyar esta causa. Sabemos que el padre de las niñas dijo estar trabajando ya dentro del penal. Y sabemos que esta situación no es tan fácil. ¿Por qué dijo esta declaración de las familias? Sabemos que las familias llevan dinero a los reclusos y el padre no les quiere quitar la comida de sus mesas. Conocemos el proceso, conocemos que los sistemas son golpeados por no pagar el cuarto, por no pagar la pagina. Y estamos molestos, estamos indignados, furiosos por este sistema. Y lo que nos da alegría, lo que nos da fuerza, es que tanta gente nos está apoyando. La comunidad WACM, los colectivos en los que trabajó Fernando, la familia, la familia que hoy se une de Julio César, los conocidos que son de Julio César, el día de hoy están levantando la voz. Y eso nos da fuerza, nos quita los golpes que nos han dado los granaderos. Eso es lo de menos. Buscamos la libertad de Fernando, porque Fernando dentro del reclusorio es un maestro. Y fuera de Julio César, no va a ser, pero va a salir limpio. En la mesa de trabajo que se acaba de tener, la propia fiscal acaba de decirnos nuevamente que se declare culpable cuando es inocente. que podemos acortar el proceso si Fernando se declara culpable. Y es de ustedes, siendo inocente, se va a declarar culpable. Tenemos en las manos las pueblas de los 20 años, donde Julio César ha trabajado en la maquinaria pesada, llevando el sustento a sus casas. Donde Fernando ha trabajado en los colectivos. Y sabemos que son personas honorables. Ninguno de los dos se va a declarar culpable. Tenemos las pruebas. Hemos visto los colectivos. Hemos tenido pruebas que la Fiscalía no quiere soltar. Nos han tomado fotos, nos han tomado videos. Nos siguen grabando. Y les decimos que no será la primera vez, ni la última, en las que salgamos a las calles exigiendo justicia. Echiziendo por aquel que camina por las calles a pie. Porque sabemos que los que van manejando en un carro y tienen una cuenta en el banco son los que pueden alcanzar la justicia. Porque tan solo a 15 días de haber ingresado al penal oriente, un asesino salió. Y eso lo tenemos, tenemos pruebas. Sabemos que así fue. Porque así se comentó y así se sabe que se maneja esta justicia. ¡Con dinero! Porque fue lo primero que nos dijeron. el defensor de oficio. Mauricio se llama este defensor. No, no, no. El cual su trabajo debería hacer defender al inocente, al que es inocente. Bueno, me apoyas o si quieres ser perdedor. Bueno, me ayuda a seguir. Pero, lo primero que nos dijo fue, se tiene que declarar culpable. Tiene 10%. Si él no se declara culpable, ustedes van a pagar más de 160.000 pesos. Este, ¿ya cuál trae esto? Los mismos casos serán con Julio César. Los mismos serán con todos aquellos que entran hoy al reclusorio. Es por eso que continuamos de pie. Es por eso que la voz que hoy pregona no es solamente la de Fernando. Es la de tantos acusados injustamente. Es la de tantos que pisan el reclusorio. Es la de tantas familias que pagan por entrar a un reclusorio. Por las tantas familias que se quitan el alimento de las mesas de su propia familia para llevárselas al que está interno. Porque le sabemos que es inocente. Porque le sabemos que moralmente es una persona que no dañaría a otra persona. Porque sabemos y tenemos las pruebas. Hemos visto los videos. Hemos visto los documentos. Hemos visto cómo fiscalía desaparece de estas pruebas. ¿A quién justifican? ¿A quién quieren encubrir? Desde la mañana, desde el preciso momento en el que llegamos, personal de esta fiscalía salió con sus teléfonos grabando a todo aquel que llegaba a esta marcha. Conocemos y sabemos que varios de nosotros tenemos registro y registro oculto. en la próxima vez que pertenecemos a muchas organizaciones que han conocido nuestro trabajo. Saben que estamos en defensa de todo el pueblo. porque no solamente esta injusticia llega a estos dos casos en particular. Nos dice el presidente de la persona que va a trabajar para el pueblo y nos damos cuenta que no solamente en estos procesos sino también en el apoyo que da a los megaproyectos diciendo que son para el pueblo no solamente va a sacar una tacada mayor en las próximas elecciones. Claudia Sheba dice que están en defensa de la mujer y en la resta de los niños y en este momento les decimos que le dicen el caso de Fernando porque tenemos conocimiento de la posible criminalización ante una niña que podría estar que podría estar siendo utilizada en grupos delictivos. tenemos esos inicios y es por eso que le exigimos a Fiscalía que revise los casos que hoy le estamos poniendo en la mesa. Seguimos en la exigencia de una mesa con el destino de una mesa de trabajo para que suelten los videos con el secretario del metro porque estos videos ya los vimos sabemos que existen y sabemos que están resguardados. como ça y he un entretenido el barato de